O tú estás con Chávez, o tú estás contra Chávez. A pesar del profundo deterioro que ha sufrido Venezuela en los últimos 20 años, allí todavía hay chavistas de corazón, como el señor Omar Morroy, quien se pone una corona de alambre y se encadena frente a la foto de su fallecido comandante, Hugo Chávez. Nuestra periodista, Carla Salcedo Flores, tiene la historia. Esto no es nada, este dolor a lo que está doliéndole al pueblo, tanto sufrimiento. El descontento en el chavismo comenzó hace años, cuando reconocieron que viven en un país en crisis. Aislados del mundo, convirtiéndose en un pueblo fantasma. El equipo de testigo directo se trasladó hasta Barquisimeto, Estado Lara, a la zona centro-occidental del país. Allí conocimos la historia de Omar Monroy, un dirigente chavista de 70 años, con algunos problemas de salud. Sácamelo en el pecho que tengo la operación del corazón. Nunca llegué a pensar que un hombre podía amar a un hombre que no su sangre. A mí Chávez me movió el piso y soy de esos venezolanos que hacíamos la cola para verlo allá en el cuartel San Carlos. O tú estás con Chávez, o tú estás contra Chávez. Lealtad revolucionaria. Tuve la dicha de echarle su mano por primera vez en el pueblo de Villa de Cura, que fue el primer pueblo que él visitó. Lo curioso de todo es que no hablamos de un chavista silenciado o autocensurado por miedo al régimen de Nicolás Maduro. Es un hombre que vive en esta casa. Pobre, sin comida, sin luz, sin servicios básicos, sin ninguna de las comodidades que le prometió el chavismo. Hasta cuándo ladrones, hasta cuándo el dolor de estos políticos por la gente, hasta cuándo corrupción. ¡Los que quieren patria, vengan con Chávez! Lo que alguna vez Chávez llamó patria no es otra cosa que un mal recuerdo para Omar Monroy. Este tanque vale 6 mil bolívares, o sea, el 33% de mi pensión. Quien al día de hoy decidió ponerse una corona de púas. Encadenarse a su casa y exigirle al régimen de Nicolás Maduro que cumpla con lo prometido. Ahí realmente ya yo le caigo mal a la línea política que tiene el partido. Entonces ellos te van marginando. Muestra su descontento ante las erradas políticas del régimen, el cual no le garantiza ni alimentos ni medicinas a los enfermos. Los CLAP se han convertido en una cuerda de ladrones, arrogantes y pedantes. Denuncia cómo funciona la mafia del CLAP. Me recibieron dinero para pagar tres bolsas CLAP. Y la coordinadora me asignó dos. Si yo soy ladrón, me dejo mi bolsa para mí, para mi consumo. Y la segunda bolsa para dónde va. Omar además es enfermo crónico. Dice que tiene tiempo sin recibir sus medicinas por los programas de salud del régimen. Cuando a mí me llegan con la medicina, yo necesito isodril, que es un vasodilatador coronario. Yo estoy operado del corazón. A Nicolás Maduro no lo reconoce como presidente, porque dice que se siente engañado. Si nosotros tuviéramos dos dedos de frente, a Hugo Chávez no lo estuvieran pasando en el Canal 8. Porque cada vez que habla a Hugo Chávez, es un boquetón que le da a estos corruptos, indolentes, que es que no tienen sentimiento de nada. A Omar, chavista de corazón y convicción, también le faltó la luz. Ese apagón ya estaba anunciado. Y no ha anunciado de ahorita, de 20 años que tenemos en revolución de incapacidad. Pero Omar Monroy sí cree que hay una salida a la crisis de Venezuela. Aquí los barrios tienen que bajar. ¿Por qué tienen que bajar los barrios? Porque nosotros tenemos que recordar de ese caracazo que fue la que hizo estremecer a Venezuela. La historia de Omar Monroy es repetida en muchas regiones de Venezuela. Hay quienes adoran a Hugo Chávez y mantienen en sus casas afiches como símbolo de lealtad. Mientras tanto, se van dando cuenta que abren la nevera y no hay comida, que buscan agua y no encuentran. Es una revolución sin vida. Coño, Chávez, ¿cómo me hace falta? ¿Cómo le hace falta, Chávez, a tu pueblo? ¿Cómo te extrañamos? Bueno, y hablando de las famosas cajas clap que reparte el gobierno y que llevan mercado, si el señor Monroy es chavista y no la recibe, imagínense lo que pasa con los que no son chavistas ni siguen a Maduro. Bueno, si les gustó este reportaje, suscríbanse a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.